El caso sobre la muerte de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar. Nuestro Benito de Vecinos falleció el pasado 29 de octubre y esto es lo que sabemos al respecto. El actor de 22 años viajaba a bordo de una camioneta junto con dos personas más por calles de Joditlanizcali. Comenzó una persecución con la policía local que terminó con el vehículo de Octavio impactado y él con una bala en la cabeza. Las versiones oficiales afirman que portaba un arma y este se disparó. Una versión que no a todos convence. Ocaña fue llevado a su natal Tabasco para su sepultura. Su padre, Octavio Pérez, reconoció que el actor sí iba armado, pero que no se disparó. Octavio, su hijo traía arma, ¿era esa arma de él? Honestamente sí, también te lo tengo que decir, sí. Sí, pero él nunca traía cartucho cortado, prohibido, él nunca traía eso, ellos lo mataron. Y se la pusieron ahí, la encontraron y se la pusieron como si fuera un asesinato. También pidió apoyo el presidente López Obrador para esclarecer la investigación y AMLO aceptó. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer. Hay muchas opiniones al respecto, pero nosotros queremos saber la tuya, así que coméntanos, ¿tú qué crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!